muy buenos días tardes noches bienvenidos bienvenidas y por qué no bienvenides a mi canal este es el primer vídeo que voy a estar haciendo de muchos más espero hace poquito arranque con un proyecto a modo de hobby de hacer una maqueta en miniatura y fui aprendiendo ciertas técnicas que me gustaría compartir por este medio hoy vamos a estar haciendo dos texturas dos suelos con acerrín y con tierra tierra seca así que sin más preámbulo ahí vamos lo primero que vamos a hacer es tamizar o colar el acerrín yo utilicé dos medidas diferentes para generar dos granos de textura uno más fino y el otro más grueso en este caso voy a utilizar el más fino ahora vamos a preparar un color en este caso voy a utilizar un verde y un marrón para darle cierto realismo y yo tenía un entonador de pintura común y corriente que de hecho es más más económico que utilizar acrílicos mezclamos hasta dejar el color deseado y le incorporamos el acerrín el fino en este caso lo hice sobre una hoja una bandeja y lo puse a hacer un vídeo entonces podemos hacer un poco a mi parecer quedó un poco claro así que decidí preparar un poquito más de pintura y se lo incorporé a la preparación una vez que queda el color homogéneo pasamos a secarlo en este caso lo hice sobre una hoja, una bandeja y lo puse sobre la estufa. También puede ser secado al sol o secado natural. Ahora repetimos el procedimiento anterior, pero esta vez con tierra. Decidí tamizarla por tres tamaños diferentes, para generar tres granos y texturas diferentes. Vamos a hacer una prueba con un cuadrado de tergopol, cola diluida en un poco de agua y nuestro pastito recién cortado. Le agregamos un poco de tierra, algunos detalles para que quede más prolijo y el resultado final es una hermosa letrina. Bueno así concluye este primer vídeo, espero haya sido útil. Si tienen alguna duda o sugerencia sobre las técnicas en los próximos vídeos, los invito a dejar un comentario. Suscríbanse al canal y compartan, así me ayudan a seguir creciendo. Muchas gracias.